Y sí, 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 venimos con remates todas las semanas, estamos hoy en Ranchos, el jueves estamos en Lonquimay con los chicos allá en La Pampa, tenemos más de 2.000, después estamos en Monte la semana que viene con Cacho Lizazo, tenemos mucho trabajo de remates también y nos gusta atenderlo. Acá en Ranchos hoy estamos orillando las 1.000 cabezas, teníamos anunciadas unas 1.200, 1.300, bueno, llovió, así que algo no pudo venir, pero bueno, de todos modos, hoy muy bueno encierre. Buen momento para el criador este, ¿no? El que está vendiendo el ternero, una buena salida del ternero, ¿cómo estás viendo esa situación? No, no, la situación del criador la veo muy bien de hace rato, el ternero se vende muy bien, se viene vendiendo muy bien y vale un montón de plata también la vaca de Descartes, ¿viste? Con el tema de China, la verdad que tiene muy buenos precios también toda la vaca. Así que sí, el momento del criador es muy bueno, acá nosotros tenemos más de 200 vacas también a la venta, y bueno, y unos 800 terneros. Así que, no, bien, la situación del criador bien, los campos están bien también. Bien, Silvito, bien. 48.000 pesos, 16 novillitos, 240 kilos, 200 pesos redondo. 45, Javier, 200, 400, 600, 800, 46 redondo, 200, no, 46 redondo acá, 200, te espero cacho, 200, 400, 600, no, 46, 400 quedo acá abajo, 46, 401, 46, 402, no, 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 no Son 16, 223 kilos, 206 pesos con 30 centavos. Los precios más o menos que se están manejando ahora en la zona, mucho macho. La verdad que creo que tenemos alrededor del 70% de macho, así que eso es bueno, quiere decir que la gente está guardando las hembras. Creo que bastante bien. ¿Qué número hizo el macho aproximadamente, Juan? Creo que el macho de 200 kilos anduvo entre 215 y 220, más o menos ahí, que son los precios más o menos generales que se escuchan. ¿Qué destino percibiste para ese macho? ¿A dónde va? La mayoría del ternero va a Firlot, a Santa Fe, Córdoba, habrá algún comprador de acá de la zona que llevó unas hembras, pero sí, la mayoría es Firlot. Firlot que tiene proceso de recría previo, cuando es macho, concretamente. Claro, sí, sí, que lo recrían un poco. Igualmente había ternero pesado, que ya se lo paga bastante bien para engordarlo y sacarlo medio pronto. 600, 800, 800, 45 redondo, muy bien, 45, 200, no, 45 redondo que ante vos, Cachito, ¿puede ser? 45 redondo, 45, 1, ¿y el vibrante? No, 45, 2, lo dejan en 45 mil pesos, 45, se lo vendí, gracias. 45 mil pesos, 214 kilos, 210 pesos con 30. Tengo 44, tengo 44, lo arranco, tengo 44, 200, 400, 600, 800, 45, no, 44, 800 acá, acá abajo, 45, 44, 800, perdón, 44, 801, 44, 802, no espero a nadie, 44, 800, ¿por qué vendí? 44, 800. 44, 800, ¿por qué vendí? 44, 200, 400, 600, 800, 45, no, 44, 802, sector, 44, 801, por los dos, sector, 44, 802, 45, 200. 45, 45, 45, gasté vos, bien, 45, 1, 45, 2, y se van en 45, se va a la jaulita, no espero a nadie, 45 mil pesos. Sí, gracias. 45 mil pesos, 65 terneros, 211 kilos, 213 pesos con 30 centavos. Yo diría que el 85% es todo fill lot, ¿no? Vienen siempre, vienen siempre y también vendemos mucho ternero en Santa Fe y en Córdoba, que bueno, todos tienen un fill lot, más grande, más chico, pero todos tienen. Y bueno, la mayor parte de la demanda está ahí, que si bien les cuesta un poquito, porque el año pasado fue muy malo realmente para ellos, este año pareciera que se empieza a acomodar un poquito, porque vendiendo el ternero hoy vendimos varios lotes en Iniers en 200, 205 pesos, bueno, algo parecido a lo que vale el ternero, vale 210, 215, 205 la hembra. En fin, por lo menos es un negocio más coherente, ¿viste? Que lo que fue este año pasado, que realmente para el fill lot fue malo. Así que bueno, en buena hora, ¿no? Porque a todos nos tiene que ir bien, sin duda. Dani, ¿estás notando que el macho, ese fill lotero trata de darle un poco más de kilos? Y en este momento sí, 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 ya hace rato que sí, porque al macho lo puede llevar un poquito más allá, le podés poner más kilos, si no hay tanto apuro como la hembra, que se pasa de grasa y es un problema. Entonces, bueno, cuando por ahí le cuesta la reposición, le siguen dando un poco más de kilos a lo que tienen, y es lo que está faltando hoy, justamente lo liviano, que por ahí, ¿viste? Que hay lotes de liviano en Iniers que valen 210, 2,12. Bueno, cuando tenés un ternero en el mercado que pesa 300 kilos, 310 kilos y está bolita, vale 210 pesos arriba. Pero bueno, eso es lo que justamente no hay, porque en general lo están sacando de 350 para arriba a 420, 440. Se ovieron acá alrededor de 20 milímetros, pero nos complicó bastante, tuvimos que acelerar hacia la entrada a la hacienda, y nos falló un poco, nos fallaron alrededor de 400 cabezas, que vamos a ver si le arrimamos la semana que viene, que hay en Monte, el día martes. ¿Qué dice que vale la sembrita? ¿45 mil pesos volando? ¿45? ¿44 y medio? ¿44? Tengo 42 mil pesos y lo voy a arrancar. ¿42? ¿200? ¿400? ¿600? ¿800? ¿43? Toca. ¿200? ¿400? No. ¿43? ¿200 quedó acá abajo? ¿43? ¿201? ¿43? ¿200? ¿Verdad? Y se van las sembritas en 400? ¿600? ¿800? No. ¿43? ¿600? ¿Qué hacemos, Javier? ¿43? ¿601? ¿43? ¿602? ¿Y se van las sembritas? ¿43? ¿600? Gracias. 43.600 pesos, 14. 240 kilos, la vaquillona, primer lote de hembras, 181,70. ¿44? ¿43? ¿43? Tengo acá abajo. ¿43? ¿200? ¿400? ¿600? ¿800? ¿44 redondo? ¿200? No. ¿44 redondo acá? ¿44 redondo uno? ¿200? ¿400? ¿400? ¿400, Miquirito? Vamos. ¿Uno más? ¿400? ¿600? ¿600? No. ¿44? ¿400 de allá? ¿600? ¿Le estoy tomando? ¿800, Miguel? ¿44? ¿45? No. ¿44? ¿3800? ¿1? ¿44? ¿820? ¿2? ¿S asegubenon en 44 800? ¿No? 44.800 pesos, son 23 las terneras, 220 kilos, 200 pesos con 90. Compramos dos jaulas. ¿Macho o hembra o las dos cosas? Las dos cosas. ¿Qué destino tiene? Van un poco a recría y después la idea es meterla en los corrales. El macho sí o sí recría, ¿la hembra también a recría? Y las más grandes por ahí las pasamos directo al firlo y las otras un poco más chicas las hacemos un poco de recría, como para abaratar un poco los costos. ¿Para qué zona van? Van para la zona de Córdoba. Evidentemente hoy por hoy, después del año pasado, el macho si no pasa por recría no es negocio, ¿no? Y no, los números están medio chicos a pesar de que ahora ha aumentado un poquito en el mercado, pero bueno, siempre los números van ahí. ¿El macho con qué quilaje final sale aproximadamente? Y entre 3, 40, 3, 60 más o menos, es lo que estamos haciendo, o sea que es para consumo medio liviano, digamos. ¿Qué pagaste hoy más o menos? Mirá, no saqué la cuenta, pero calculo que habremos dado, no sé, 2, 12, 2, 15 el macho y un poco menos la hembra. 49 de 209 kilos, ¿quién dice qué va elevando? ¿Son de 43? ¿43 mil pesos? ¿42 y medio? ¿42 de seso? Tengo 42 y lo arranco cachito, 42 allá. ¿200 te toca? ¿200? ¿400? ¿Te estoy tomando? ¿400? ¿600? ¿No? ¿42, 400 quedaste allá? ¿42, 401? ¿42, 402? ¿No espero a nadie? ¿42, 600? ¿800? ¿43? ¿No? ¿42, 800 allá? ¿Qué haces vos, editor? ¿42, 801? ¿42, 802? ¿Se van en 42, 800? ¿No espero a nadie? ¿42, 800? Gracias. 42.800 pesos, son 39, 209 kilos, 205 pesos. Sí, ya hace un tiempo, nosotros estamos viendo ya hace más de un año que la gente está, el que puede, está tratando de guardar la hembra. Pienso que, apostando al futuro, también por la incertidumbre que hay, que no se sabe lo que va a salir una vaca preñada el año que viene, entonces, bueno, el que no necesita venderla, vende los machos para los gastos y la hembra la guarda para madre. ¿Qué te dice el criador? ¿Cómo está el criador? El criador está medio complicado, como todo el mundo, ¿no? Por el tema económico, el tema de la pandemia también trancó bastante, pero, bueno, la siguen peleando y, bueno, el agua vino muy bien en esta zona. Si tuvieses que hacer más o menos un cálculo de acuerdo a tu experiencia y conocimiento de la zona, ¿en qué momento de la zafra estamos? ¿Cuánto se habrá vendido de la zafra? No, y ya estamos terminando con la zafra, nosotros, por lo menos, acá estamos terminando. Yo calculo que entre un 70 y un 80% de la zafra salió. Va a quedar algún ternero de cola, alguien que lo detestó y por ahí no lo pudo engordar y te lo manda, pero estamos terminando en la zafra. 43, 42, tengo 2 de 40 en los rancos, te toca 200, 400, 600, 800, 41, 200, vamos de vuelta, 41, 41, 200, no, 41, 200, Héctor, 400, 600, 800, no, 41, 600 allá abajo, 41, 601, 41, 602, y se van en 41, 600, 41, 600. 41, 600 pesos las terneras, con 200 kilos, 208 pesos. Amamos nuestro trabajo, nuestra profesión y le ponemos todo, creo que lo que ofrecemos es muy bueno, sin duda, porque si no, somos una de las casas que más venden en el mercado del Inverse, y damos 5 remates mensuales. Empezó a rematar mi hijo, Julián, que hoy va a rematar acá, lo van a ver rematar. Empezó a rematar Leandrito, Leandro también, que es uno de los chicos que trabaja hace muchos años con nosotros. Y bueno, para mí es un alivio, porque hasta ahora era yo el que hacía todos los remates. Y la verdad que muy bien, el desempeño de los chicos es muy bueno, la gente les cae muy bien, les parece muy bien. Y bueno, fundamentalmente tenés que tener la gente, los compradores y el apoyo, ¿viste? Y lo tenemos. Así que bueno, muchas gracias, Julio, por venir y por tus palabras también, que realmente son muy buenas. Gracias. Gracias a vos.